Piensen en esto un momento, por favor. Tal vez conocen el ministerio de Juan el Bautista. Él era primo de Jesús. Lo llaman el precursor que prepara el camino de Cristo. Y Juan está en el río Jordán y bautiza a las personas. Iban en masa a escuchar a Juan predicar. Y vaya que se los decía directo. Saben, las personas le hacían preguntas y Juan les daba respuestas sin rodeos. Y en ese bautismo venían y decían que fueron bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Imagínense, Juan está ahí. Tal vez tenía su mesa, tenía un marcador y tenía una pila de estas tarjetas que tienen una parte adhesiva con su nombre. Y decía, ok, tú, ¿cuál es tu pecado? Comentí adulterio. Adulterio. Muy bien. Adulterio. Ten. Ponte esto. Ve a la fila. Espera por tu bautismo. Muy bien. El siguiente. Vamos. Tramposo. Sí. Tramposo. Ponte eso. Ve a la fila. Prepárate para tu bautismo. Siguiente. Yo maté a alguien. Asesino. Ponte eso. Ponte eso. Ve a la fila. Prepárate para ser bautizado. Siguiente. Chisme. Ponte eso. Siguiente. Yo tengo un problema con la lujuria. Sí, me lo imaginé. Lujuria. Bien. Escribe eso. Sí. Ahí en tu pecho. Ve a la fila. Prepárate para el bautismo. Siguiente. Ladrón. Muy bien. Ladrón. Ponte esto. Y él seguía. Mentira. Avaricia. Y en todos los adhería. Y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero, ¿saben? El bautismo de Juan no se llevaba el pecado. Juan mismo dijo que todo su ministerio era para preparar el camino de la venida de Jesús. Y Jesús llegó. Es completamente inocente. No tiene mancha de pecado. Lo arrestan, lo ponen en un juicio falso, le escupen, lo golpean sin misericordia. Y es crucificado. Cuando está en la cruz, básicamente dice, bueno, ven aquí. Dame esa etiqueta. Puedes irte. Sí, ven. Tramposo. Dame eso. El siguiente asesino. Sí. Me llevo eso. Puedes irte. Chisme. Adelante. Eres libre. Lujuria. Dame eso. Ladrón. Lo tomo. Ven aquí. Sí, tú, ven aquí. Dame eso. Mentiroso. Sí. Denme todas a mí. Avaricia. Y luego él muere en la cruz. Bajo el peso de nuestro pecado. Bajo el peso de nuestro pecado, llevándose el castigo de nuestro pecado, como sustituto, el que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros. ¿Por qué? Para que seamos hechos justos ante Dios. Para liberarnos. Para liberarnos. Él tomó nuestro lugar. Murió bajo el castigo de tu pecado. El castigo justo por nuestro pecado cayó sobre él y voluntariamente murió en nuestro lugar. Colosenses, capítulo 2, lo pone así. Estaban muertos en sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio una vida con Cristo. Al perdonar nuestros pecados, él anuló el acta con los cargos contra nosotros. La lista de sus mandamientos que no habían obedecido, tomó esa lista de pecados y la destruyó clavándola en la cruz de Cristo. De esa manera le quitó el poder a Satanás de acusarlos de pecado. Y Dios públicamente desplegó ante todo el mundo el triunfo de Cristo en la cruz, donde todos sus pecados fueron quitados. Gracias a Dios por lo que hizo. Colosenses, capítulo 1, el mismo libro, capítulo 1, versos del 21 al 23, dice, Ustedes también son un ejemplo de lo que Él hizo. En otro tiempo, todos le daban la espalda a Dios, pensando cosas rebeldes contra Él. Le causaban problemas cada vez que podían. Pero ahora, al entregarse por completo en la cruz, de hecho muriendo por ustedes, Cristo los reconcilió con Dios y su vida la puso santa en su presencia. Tú no te alejas de un regalo así. ¿Qué vamos a hacer con este sorprendente regalo de salvación, de relación con Dios? Con esta oferta, por lo que Cristo hizo sacrificándose en la cruz, por nosotros. El hecho es que Jesús murió en una cruz, y sé que todos tenemos diferentes historias. Yo me casé con una granjera del Medio Oeste, pero yo soy de ciudad. Tuve problemas graves con el abuso de sustancias y alcoholismo. Fui salvado, llegué a Cristo en una misión callejera, en un lugar llamado Medford, Oregon, y mi vida era todo un desastre. Pero me presentaron este impresionante tesoro, por el que yo no trabajé. No tuve que ganármelo, no lo creé. Sólo me lo ofrecieron, gratis. Porque lo que Jesucristo hizo, y sé que para algunos parece un cuento de hadas, pero no lo es. El perdón está disponible. Un nuevo comienzo está disponible. Pero hay una cosa. Quiero invitarte a orar conmigo ahora. Oh Dios, vengo a ti. Jesús, humillo mi corazón en tu presencia. Gracias por amarme mucho. Que enviaste a tu Hijo a morir. Para pagar el precio por mis pecados. Jesús, gracias por ir a la cruz. Gracias por llevar mis pecados. Para que yo fuera libre. Ven a mi corazón, Jesús. Te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre oro. Amén. Fantástico. Amén. 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 Amén.